Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Monaco Chicos, vamos a continuar con el Monaco después del episodio anterior Que desastre, que desastre la simulación rápida Es la que nos hizo perder tantos y tantos puntos en el episodio anterior Tanto en Liga como en ese partido de Europa League clave Perdido contra el Sturm Graz Y chicos, hoy viene un episodio de más simulación visual De partidos más duros y de partidos que hay que ganar, ¿no? Aparte de los que tengamos simulación visual Pues si sumamos alguna victoria en simulación rápida estaría bien, la verdad Estaría bien que el juego se dejase de gilipolleces Y sumásemos de vez en cuando alguna victoria también ahí Chicos, tendremos hoy al Olympique de Lyon a la Real Sociedad por partida doble En la UEFA Europa League También tendremos al Montpellier, al Stad Betrois ¿Me he inventado el nombre de este equipo? El Stad Betrois, ¿no? Betrois o algo así No, no, el Stad Betrois, sí, sí, sí Lo he dicho bien, lo he dicho bien El Stad de Red también por aquí El Lille, bueno, ya no sé si llegaremos a estar lejos El Lille, el PSV, bueno Ya iremos viendo hasta donde llegamos en el día de hoy Pero chicos, empezamos contra la Olympique de Lyon y de verdad Con ganas de simulación visual De ver los partidos y de poder Intervenir y hacer las cosas bien nosotros Porque la simulación rápida Si es que ya lo habéis visto Si es que no tengo nada que decir ya de esto, ¿no? Que no sepamos Un estado de forma irregular No, si hubiesen sido todos en simulación visual Habíamos ganado bastante más Pero a veces no es posible eso ¿Cómo motivas a estos jugadores para que den el 100%? Pues les digo, chicos Partidos de simulación visual Estos partidos son los que podéis lucir Los otros no podéis lucir Y lamentablemente obtenemos resultados muy negativos Ahora mismo no estamos ni siquiera en el top 3 de la Liga Y eso es un problema de cara a clasificarnos a la Champions Que va a ser clave En nuestras aspiraciones por ganar la Liga En algún momento Vamos a ir con el equipo Mira, están todos bien, tío Están todos bien Para adelante, ¿no? Para adelante Yo creo que... Yo creo que estando todos en estas condiciones No hay cambios que hacer Así que es verdad Que después tenemos un partido duro ante la Real Pero... Pero yo creo que en este tipo de partidos Así hay que... Hay que confiar en lo que podamos... En lo que nos puede ofrecer nuestro equipo Así que vamos a por ello, chicos Olympique del Liga de Mónaco La victoria, joder Oh, al palo de Mbélé Al palo de Mbélé, tío Nadie llega El rechace, nadie va Ese rechace, por favor No hay que a Sakiri Nadie va a ese balón Primera parte... Complicada de momento, eh Le cuentan tres oportunidades al Lyon Aparte de las dos del gol Ha habido otra más Nosotros hemos llegado Pero no hemos definido del todo bien Y no han sido ocasiones muy claras las nuestras No sé si tendremos oportunidad en la segunda de... De empatar esto ¡Qué bien está! ¡Qué bien está Ben Yedder! Si se la dejas a Golovín ¡Estaba solo! ¡Ojo, Golovín! ¡Golovín, que bien se ha hecho el espacio! ¡Y Golovín, que ha hecho el empate! ¡Vamos! Minuto 90 Estamos en el tiempo de descuento No, no me vais a marcar en la última jugada, ¿vale? No, me niego a que me marquéis en la última jugada Se ha cumplido ya el tiempo, ¿vale? De partido Entonces, me niego Me niego La última vez que me negué me acabaron marcando Vale, no, 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 no Vale Bueno, pues seguramente sin merecerlo Le vamos a sacar un empate al Olympique de Lyon Doy el resultado por bueno, eh Doy el resultado por bueno Ha tirado siete veces en Lyon Seis oportunidades de gol Cinco de los otros tres oportunidades nos marca el juego Eh, podemos dar gracias Eh, de verdad Sí Sí Hay veces en las que tenemos resultados injustos en contra Y podríamos ganar los partidos claramente En esta ocasión Eh, el empate es más que justo Es más que válido para nosotros No sé si es justo o no No sé si habría sido justo perder incluso Pero Es un resultado que nos ha venido a nosotros muy bien Es un resultado que nos ha venido muy bien Y eso no se puede negar Buen empate frente al Olympique de Lyon Que diría que es incluso Está con nosotros ahí, ahí Quizá incluso por encima, eh De nuestro equipo Pero bueno, ahí está el empate El empate es bueno Un Lyon que se puede permitir el lujo de tener a guarde suplente, eh Menudo lujo A guarde suplente Uf, eh Increíble Y ahora chicos, eh Pasamos de la Liga A la Europa League Pasamos de la Liga A la Europa League Contra la Real Sociedad Vamos a ver Porque claro, eh Habíamos iniciado bien Ganando al PSV Pero después perdemos contra el Sturgrath Con la simulación rápida de mierda Y ahora bien un doble duelo Contra la Real Sociedad Vamos a ver si no me voy a la tercera posición Es que lo suyo sería acabar primeros Para evitar enfrentarnos a los equipos champions En la ronda eliminatoria Eh Es que es jodido, eh Es que es jodida esa derrota de mierda Contra el Sturgrath, tío Que no se entiende, no Ni se explica si no es con la simulación rápida Vale, yo creo que vamos Vamos con todo Yo creo que vamos con todo Contra la Real Sociedad Están todos perfectamente Esto es lo mejor que tenemos Y yo creo que no hay cambios que hacer No hay nada raro que hacer Vamos con esto Vamos con esto Afrentarnos a la Real Sociedad en la 90 Partido gordo, chicos Partido realmente gordo En esta fase de grupos Era de la Europa League Tercera jornada Y a por la victoria Y a por el liderato Ojo hasta que es buena Benjen El primer palo Ahí está el gol Tiro, claro Voy a entrar porque Se ha cumplido el tiempo Hace rato No ha añadido nada de descuento Y no pita Y bueno, no me apetece Y me marquen Ultima jugada la primera parte Vale, tomamos el tiro Perfecto Y salimos Eh, no sé cuántos ha jugado más Se han jugado dos, tres minutos más De añadido De gratis Porque no ha añadido nada Y ahí lo tenemos, chicos 71 de posición para la Real Sociedad Que ha tenido un total de 0 oportunidades de gol Ha tenido tiros Pero bueno, tiros como este Que acaba de bloquear nuestra defensa Sin problemas Eh, bueno Está teniendo la real el balón Y ya Está teniendo el balón solamente Nosotros hemos tenido una Y hemos marcado una De momento no necesitamos más, eh Yo no pito más Uy, qué robo de Ailar Balón de Meñez para Jelson Jelson Salvo Ramiro Uy, el córner Lo ha sacado bajo palos Fallo arriba Pérdida de balón arriba Contraataque de la Real Porto ha corrido toda la banda solo Y se la ha regalado a George Tau Valdezac Valdezac Entre estoques Pom, pom, pom Y sin tácticas Siempre Uy, Benyeder A ver, esa presión Esa presión Esa presión Tiempo de descuento No, no vamos a recuperar No vamos a recuperar Ni de coña Y vamos a perder Contra la Real Sociedad Bueno, la Real ha pasado De no tener oportunidades A tener cuatro No sé dónde salen las cuatro Eh, sí que sé De dónde salen dos La de Oyarzabal y la de Isaac Qué error en el gol de Oyarzabal Sí, el gol de Isaac Es una buena combinación De la Real No hay mucho que hacer Pero en el gol de Oyarzabal Hay un error clarísimo Arriba Entre Jelson y Sidibe Pierden el balón Eh, y queda todo el hueco atrás Y todo ese hueco que queda atrás Lo he aprovechado por tú Que se ha recorrido la banda solo Es que es solo Solo Y después tampoco Tampoco nadie ha estado Bien defendiendo Ese centro que ha puesto Porque ha rematado a Oyarzabal También solo En fin Perdemos contra la Real ¿Podemos perder contra la Real? Sí, puede pasar que perdamos Contra la Real Lo que pasa es que, claro Después de perder contra el Sturgrad Pues se complica más el grupo Y se complica más el ser primeros Nos queda un partido ahora Como locales contra la Real Partido de vuelta Pero, claro Viniendo de donde venimos No es positivo No es positivo Y lo de ser primeros ahora mismo Se ha complicado bastante Porque aún ganando a la Real Sociedad Me tiene 6 de ventaja Aún ganando a la Real Sociedad Me tiene 6 de ventaja Entonces Se acaba de complicar mucho Se acaba de complicar mucho Clasificarse como primeros Sin duda Sin duda Y nos enfrentamos a la Montpellier Que tampoco sé si vamos a ganar este partido Porque, bueno El juego ¿Qué os voy a decir que lo supáis? Que no hayáis visto ya El juego tiene sus cositas Vamos a hacer cambio de centrales Mira, voy a quitar a todos los que no estén bien de forma Porque ya estuve Os puse una publicación hace unos días Estuve haciendo pruebas En el modo carrera de Madrid Y da igual quién juegue El juego Te va a hacer ganar o perder En simulación rápida Según le vengan en gana No hay ningún criterio No sigue ningún criterio Entonces Hacemos varios cambios En el once Entra Maripa Entra Marcelin Entra Sidibé Entra Jan Lucas Y con esto En simulación rápida Entre Montpellier Pues no sé cómo va a salir Monaco-Montpellier Perdemos contra Montpellier en casa La simulación rápida es una mierda Y nadie lo discute Y nadie lo discute Ni lo puede discutir Otro partido más que perdemos en la Liga Contra otro equipo que es peor que nosotros Y tampoco sé muy bien qué deciros Es que Yo os digo Es lo que hay Es lo que hay ¿Queréis simulación rápida? ¿Por qué va más rápido el juego? Bueno ¿Por qué va más rápido el modo carrera? Vale No sabéis Vamos a que pasen estas cosas A que ahora mismo esté sexto la clasificación Después de perder partidos Que no hay que perder Las cosas Las cosas de este juego Las cosas de este juego De la simulación rápida Bueno Y la cosa es que viene otro partido más Y el Brest ahora mismo está Está tercero Y bueno Pues es probable que aquí también perdamos Físicamente el equipo Vale Físicamente el equipo está bien Jugamos el domingo La Europa League Vuelve el jueves Venga Voy a dar entrada a Boadu aquí Por Por Volant Y ya No voy a cambiar a nada más Contra el Stadbert Contra el Brest Tercera de clasificación Y ahora ganamos Bueno Es que esto es así Es aleatorio Un día ganamos Otro perdemos Ganamos además con gol de Jelson Martins Al que He estado a punto de dejar en el manquillo Al final he dejado fuera a Volant Y con gol también de Wissam Benjede Os lo he dicho Un día ganamos Otro perdemos Otro empatamos Y otro día pues Estoy segundo Estoy segundo porque el PSV Claro Perdía contra nosotros Perdía contra la Real Sociedad Ha ganado el Sturm Grass El Sturm Grass Nos ha ganado a nosotros Y la Real ha ganado los tres partidos A ver Creo que Podemos clasificarnos A la siguiente ronda De la Europa League Lo que pasa es que esa ronda Seguramente Nos va a tocar enfrentarnos A uno de los que caiga de la Champions Con suerte nos toca una fácil Sin suerte Nos tocará uno de los gordos Por ejemplo Uno del grupo City Paris Saint Germain Leipzig Cualquiera de los tres que caiga Es un equipo que me va a eliminar A ver Me la jugué al decirle todo aquello Bueno La típica disculpa del capitán Por cierto Benjeder está como a extremo izquierdo Para subirle el rendimiento defensivo No sé si eso Lo vimos en el episodio anterior Si no lo vimos en el episodio anterior Lo comento yo ahora Y chicos Tercer partido del día de hoy Bueno con la sociedad ¿Ganaréis esta vez? No sé si ganaremos esta vez La verdad Ramiro ha sacado alguna antes Pero la Real No juega mal No juega mal Estamos ahí Un nivel parecido Quizá un poquito mejor La Real Sociedad ¿No? Miquel Benino Yarzabal Tiene jugadores de nivel la Real Isaac Tiene tres jugadores De nivel la Real Sociedad Lid Silva También está por ahí Portula Que me ha llegado antes Ha sido increíble Bueno Podemos perder Podemos perder Pero Pero yo creo que Yo creo que podemos competirle Antes Antes les hemos competido Y Y realmente ha sido Un error Que ha acabado Con el gol de Con el gol de la Real ¿Vale? Ha sido un error Ha habido un error Ha marcado la Real Sociedad Después de ese error Y otra Buena combinación Eso Eso no ha sido Tanto error El segundo gol ¿No? Ha sido más Una gran combinación Que han hecho Y Y un gol Que han marcado Yo creo que chicos Estamos O debemos estar Listos Para afrontar este partido Estoy por quitar A Callo Enrique Porque a Callo Enrique Tiene mala resistencia Tiene mala resistencia Es poca Para el lateral Acaba Todos los partidos Muy cansado Es bastante lento Con balón Tampoco es gran cosa Pero la alternativa Es Jacobs Que me da a mí Que es peor Es bastante más rápido Y ya Y ya Lo demás es bastante peor ¿O podría hacer? Podría convocar a Jacobs Sí Podría convocar a Jacobs Voy a convocarlo Por ese caso Sí Bueno chicos Vamos con todo Vamos con todo Va a jugar Maripan Porque Disashi está bastante Cansado Y nada Partido No voy a decir Partido a muerte Pero sí Partido bastante importante Si queremos acabar primeros Si no gano Nos podemos olvidar De acabar primeros De grupo ¡Qué bien Jensson! ¡Qué golazo Jensson Martins! Por favor Pero bueno ¿Dónde ha salido este tío? ¡Ojo Jensson! ¡Jensson! ¡Ay el centro! ¡No ha llegado Bolovín! Estamos Estamos Acosando A la Real Sociedad Desde el minuto Uno de partido Acosando a la Real Sociedad Estamos ganando 1-0 Pero Pero A poco que tengamos Un poquito más de suerte Vamos a marcar más En la segunda parte Chicos El equipo El equipo está con ganas de ganas Y de ser primeros De este grupo ¡Qué bien Bolovín con Benyeder! ¡Lucas salvado Ramiro! ¿Qué hace? ¡Ojo Benyeder que viene con espacio! ¡Benyeder! ¡Qué golazo aclamado Benyeder! ¡Qué golazo de Benyeder! 2-0 Tiempo de descuento chicos Roba ese balón ahí Jean-Lucas Arranca Jensson Jensson línea de foto Va a sacar el centro No va a llegar nadie Bolovín Bolán Bolán con Boadou Disparo rechazado Ahora es Bolovín Venga el palo rechace Kevin Bolán 3-0 En el tiempo Les cuento la última jugada del partido Seguramente ya fuera de tiempo ¡Oh! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! ¡Qué necesidad había de un partido así! ¡Qué necesidad de un partido así! Después de empatar con el Lyon Difícil Después de perder con la Real Con esas dos jugadas Puntuales Y ahora Y ahora ¡Golear a la Real! Con este último gol Es un 3-0 Es una goleada a la Real Le ganamos el gol a Verás Le recortamos 3 puntos Y demostramos que Que nuestro equipo Es mejor de lo que De los puntos que estamos sumando Ahí veis Cero oportunidades de la Real Cero oportunidades de la Real Sociedad de Marcar Diez tiros Cinco oportunidades nuestras ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de partido! ¡Qué maravilla de partido! ¡Qué gran partido! ¡Qué necesidad había de un partido así! Para Para demostrarnos A nosotros mismos Que Que somos equipo para Para hacer más de lo que estamos haciendo Y que si no estamos haciendo más Pues es porque nos está faltando un poquito de suerte O porque la simulación rápida Tampoco nos ha dejado puntuar más de lo que estamos puntuando Si no hubiésemos tenido Que del Sturgras Que sigo sin saber Ni siquiera de dónde Si es de Polonia O Yo que sé Dónde es el Sturgras Eh... Vale Pues nada Así está el tema chicos Vamos a tener que esperar seguramente A última jornada Porque aunque yo gane al PSV Tendría que sumar al menos un punto más en la última jornada Para asegurar la clasificación Y para ser primeros lo dicho Eh... Si la Real gana sus dos partidos La Real es primera Y no tendría yo nada que hacer Si la Real se deja a puntos contra PSV o el Sturgras Ahí tendremos que aparecer nosotros Pero me saca tres, eh Tiene que perder Tiene que perder O empatar los dos Veo más probable que pierda uno A que... A que empate los dos Que tiene pendientes Nosotros mientras tanto El Stad de Rems El Stad de Rems Es el próximo rival Luego Lille Y el PSV Viene el tema calentito, eh Viene el tema calentito A ver Físicamente ¿Cómo estamos chicos? Buena victoria Para la moral viene muy bien Vamos a dar descanso Alguno que otro Vamos a poner a Diata ¿Por qué no? En el medio 90 Fofana Pues Fofana afuera Vamos a sacar ya a Lucas Pelé en el banquillo Pelé no... No, o Rey Pelé, Pelé Pelé este El que tenemos aquí Ese, ese Pelé Y a la tela derecha Vamos a poner a Sidibe, venga Convocamos a Jacobs Convocamos a Marcelin también Y venga Con esto vamos a enfrentarnos Al Stad de Rems Espero una derrota Si conseguimos algo que no sea una derrota Pues no será Stad de Rems, Monaco No espero ganar Y ganamos Vale, no espero ganar Y ganamos Vale, pues Creo que esa es la actitud No esperar ganar Si no esperas ganar Y después ganas Pues oye, es una alegría Y aquí tenemos la alegría 2 de Benjeder 1 de Diop 0-3 Bien, bien, bien Parece que ha subido un poquito La moral del equipo Y que ahora conseguimos ganar Incluso en la simulación rápida Estamos ahora mismo Terceros 25 puntos Me saca 7 el PSG Es que no me saca mucho el PSG Es que no me saca mucho el PSG Pero claro Si pierdo contra el Brest Pierdo contra el otro Contra el Brest precisamente No he perdido Pero pierdo contra el Montpellier Empato contra el Girondins Empato contra el Brest Pierdo contra el Niza Empato contra el Lens Es que, claro Si se dan estos resultados Que no deberían darse Pues al final Si que se aleja la clasificación Pero no estamos tan lejos No estamos tan lejos Del PSG Vale Seguimos No sé por qué me han parado No sé por qué me han parado Estamos ahora mismo Esto es un par de selecciones Por eso veis que no hay nada No hay Todavía no llevo ninguna selección Me ha llegado antes una de Polonia Que he rechazado Me he llegado ahora una de Islandia Que también estoy rechazando ya No sé qué selección podría coger Lo suyo sería Francia No sería la liga francesa y tal Pero Francia ya la hemos cogido en Madrid No sé qué selección podría coger No sé No sé qué podría coger Tengo bastante franceses Evidentemente Algún que otro brasileño Hay por ahí Polán es alemán Martins es portugués Golovín es ruso Rusia Tío Rusia sería interesante Rusia sería interesante Bueno pues aquí seguimos A lo nuestro Y seguimos contra el Lille Partido de simulación visual Chicos Sí Partido de simulación visual El Lille Actual campeón de la liga Ahora mismo está el décimo tercero Puede ir mal Pero es el actual campeón Es el actual campeón Entonces ese equipo Al que nos vamos a enfrentar Visualmente Venimos un parón Y venimos bien ¿no? Por lo que veo Bueno Suameni Podría tener descanso Va a tener descanso Que descanse Sí que descanse Porque después hay Hay Champions y tal Así que No lo veo ni mal ¿Iba a poner a Gianluca? Creo que no voy a poner a Gianluca Porque Gianluca tampoco tiene Grandísimo potencial Voy a retrasar la posición de Golumi Vamos a meter a Volant de media punta Y Diopo Diata Diopo Diata Diopo Diata Diopo Diata Diata tiene bastante velocidad Vamos a meter a Diata Que tiene bastante velocidad Sí Pelé fuera Vamos a dejar a Diopo en el banquillo Tendrá oportunidad la segunda parte Y de los que hay aquí reservas Es que ninguno me llama la atención Lo más mínimo Jacobs lo convoco Podría convocarlo, ¿no? A Jacobs Incluso podría ponerlo a jugar Vamos a ponerlo a jugar a Jacobs, ¿eh? Porque Cayo Enrique No me está convenciendo demasiado No me está convenciendo demasiado Aguilar tampoco es muy rápido Pero sí es un poquito más rápido Y sí que tiene más resistencia A 92 Pero Cayo Enrique tiene poca resistencia Tampoco es gran cosa Ni en ataque ni en defensa Vamos a dar oportunidad a Jacobs ¿Cuánto tiene? 22 años Bueno, se sabe que era más joven Pero es rápido Es rápido Podrá corregir bien Vamos a partidos, chicos Monaco Lim Último partido del día de hoy Y después de las buenas sensaciones de antes Vamos a intentar repetir, ¿no? Uy, qué buen movimiento Volant que la deja para Golovín Se la ha regalado Y Golovín no ha fallado El mano, mano 1-0 Uy, qué combinación Qué combinación más rápida Y Jakubic que salva Qué buena combinación, Molant Cómo se la ha regalado Ya otra vez Jakubic Golovín se la regala Jelson, Jelson la revienta Al palo largo ¿Vos a hacer? Me va a marcar el Lille Me va a marcar Iconet ¿Cuánto? Ah, pues mira Ha marcado un tiempo Ha marcado un tiempo Mira, ya me iba a quejar De que me marcase fuera No, me ha marcado un tiempo Eh, buena jugada Eh, bien llevada La jugada de izquierda a derecha Iconet ha recibido solo Para marcar el El 2-1 del Lille Eh, buena primera parte Eh, buena primera parte Golovín Golovín es el mago De este equipo Eh, Volant Le ha regalado dos goles A Golovín Ha marcado una La otra la ha sacado Jakubic Pero, pero Muy bien Golovín llegando Muy bien Volant Dejándola Y Jelson me ha hecho un golazo Jelson me ha hecho un golazo A ver si Marcamos el 3-1 Porque el 2-0 era muy bueno El 2-1 ya no tanto Ojo, Benyeder Que viene, Benyeder Que viene, Benyeder Que la cruja la revienta Y hace el 3-1 Que buena jugada Que transición ofensiva Y Fofana al palo Que huecos tiene ya el Lille Benyeder, Benyeder Que la deja Jelson No se si se ha salvado el portero Pero creo que se ha ido para Que combinación Golovín Se la había dejado ahí Boadu Dejata ha salvado otra vez Jakubic Tiempo de descuento chicos Hemos arrasado al Lille Son 3 Porque Jakubic Se ha salvado Varias Cuando yo digo Hemos arrasado Sin ver las estadísticas Y nada Es porque se que hemos arrasado Y ahora con las estadísticas Solo hace confirmarlo 10 tiros Y 9 oportunidades de gol 9 oportunidades de gol Jakubic Ha salvado Lo insalvable Hemos arrasado con el Lille 3 a 1 Golovín Jelson Martins Benyeder Bolán Partidazo de MCO Partidazo de Kevin Bolán Como MCO Bien diata Es que ha sido un partido Increíble Ha sido un partido Muy bueno Mira el líder de asistencias Golovín 6 asistencias en 14 partidos Son buenos números Y 6 goles también Y 6 goles también Son buenos números A pesar de que Casi todos los partidos Han sido En simulación rápida Y han sido una mierda Y han sido una mierda Hablando claro En partidos buenos Ha habido pocos Y aunque así 6 goles y 6 asistencias De golovín En 14 partidos Son muy buenos números Sin ser delantero Están jugando a media punta Es una posición En la que está generando Muchísimo Pues chicos Yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio De hoy Sinceramente Lo que hago es Os explico mi funcionamiento ¿Vale? Grabo 7 minutos extra Por cada partido En simulación visual Hoy he hecho 4 partidos En simulación visual Por lo tanto Tendría que haber grabado 7 por 4 28 minutos extra He grabado 25 Creo que con esto Va a quedar un buen video Chicos Eh Luces y sombras Pero acabamos con luces Acabamos con luces Con esperanza Con 3 grandes victorias Consecutivas Una de ellas En simulación rápida 4 victorias consecutivas De hecho Eh Con una remontada Que nadie esperaba Y que va a ser necesario Seguir en este En este ascenso Porque lo que nos viene En el siguiente episodio Es el PSU en la vuelta Es El Sturgrath Para ver donde acabamos El Europa League Y es El Paris Saint Germain Y el Stater Ranks ¿Por qué no decirlo? En menor medida El Stater Ranks Chicos Menudo episodio se nos viene Este Ha empezado mal Ha acabado Bastante Bien Y chicos Nos vemos Dentro de unos días Con el siguiente episodio De modo carrera Con el marco Chao